Mi mente es que pienso le pude gastar Y hoy se guardeando sus sueños de amor La quiero a morir Puede destrozar todo aquel que quede Porque ella de un solo lo vuelve a crear Como sin nadar, como sin nadar La quiero a morir Ella apaga las obras, te encanta el reloj Y me ayuda a quitar atrás, bailando con su sonrisa Y levanta la torre desde el cielo hasta aquí Y me conoce unas alas y me ayudas a unir A toda prisa, a toda prisa, la quiero a morir Conoce bien cada guerra Alegría, cada ser Conoce bien cada guerra De la vida y del amor también